Hey, muy buenas cabros, bienvenidos a otro video de CompotaHyper, esta vez vamos a estar jugando Fagin' y Fagin', la actualización de Camellia, así es, Camellia 2.0, el pedazo de mod. Por cierto, ¿me extrañaron? Estuve bastante tiempo fuera, lo siento mucho por eso. Hey, pero antes, el otro día me encontraba el Máquian jugando su manía, cuando de pronto recibí una notificación de Proyect Z. Recordé muy buenos momentos que pasé la primera vez que inicié esta comunidad. La verdad me interesa mucho ver cómo está actualmente el círculo. Ok, mi perfil. Espera, ¿1.400 seguidores? ¿What? ¿Incluso firmaron mi muro? Nah, re lindo. Ahora lo importante, mi comunidad, mi círculo. Hey, ni tan mal. Hay muchos chats interesantes y publicaciones también. Wow, pensé que iba a estar totalmente muerta. Look this, le quedó de pana. Uh, espera, ¿no sabes lo que es Proyect Z? Fácil, es una red social súper amigable y llena de comunidades en la cual podrás conocer gente y personas con gustos similares a los tuyos. Por ejemplo, si pones que te gusta Compota Hyper, entonces vas a tener que ir a un psicólogo. No, espérate. Hay una comunidad de Compota Hyper. Si te gusta Friday Night Funkin', también hay muchas comunidades de Friday Night Funkin' como tal. Y así con un montón de otras comunidades, juegos y otras cosas. De hecho, me puse a conversar en uno de mis chats y es muy fácil mandar audios. No, por favor, no se mueran. Incluso si te gusta rolear, tiene un sistema para facilitar la selección de personajes y todo eso. Por ejemplo, yo seré Little Man. ¿Y qué suele decir Little Man? Pues... Incluso en el chat de mi círculo me empezaron a hablar y todo eso. Ven pa' acá, conch... Ok, ok. Pero pensándolo bien, al ser una figura despublica tengo un perfil bastante aburrido, así que lo voy a mejorar un poco. Voy a editar la biografía. Voy a poner algo de fondo interesante. No sé, como un... Sí, este definitivamente es muy interesante. Perfecto. Y obviamente voy a agregar una súper interesante biografía de vos, para que lo puedan escuchar. ¿Quieres escuchar lo que realmente dije en el audio? Pues vas a tener que descargarte Project Z. Y al momento de registrarte, por favor, poner el código de Compot, porque así me estarías ayudando un montonazo. Y además no solamente me estarás ayudando a mí, sino que también a ti. Porque tendrás la oportunidad de ganar una gift card de 15 dólares. O sea, así es, de Google Play, para que lo uses en lo que quieras. Solo tienes que registrarte con mi código. Y una vez dentro vas a buscar los círculos, pondrás Compotas Hyper. Y en Compotas Hyper Casita de Mancos harás una publicación con lo que tú quieras. Así ya estarás participando automáticamente y podrás ser uno de los ganadores. Y mientras más gente se registre, más posibilidades de ganar porque aumentaremos la cantidad de regalos. Así que ya sabes, dile a tus amigos y tienen dos semanas para registrarse con mi código y ganar esa apreciada gift card. ¡Opa! Obviamente tenía que partir con Temardo. ¿What? ¿Y ese troll face atrás? ¿Qué? Scroll Speed, se lo vamos a poner un poco más raro. Lo vamos a poner 1.8, por si acaso. ¡Ey! ¡Muchas opciones! ¡Ey! Pero un montón de opciones aquí. ¿What? Vamos al modo historia entonces. Y aquí tenemos la semana 2. Let's go. Para ver qué tal. Nuevas canciones de Camellia. Nuevo copyright en mi canal. Y nuevas hermosas aventuras con este mod que es precioso. Una semana después, ok. Vamos con una semana después de lo sucedido en la primera semana. No pasó nada tan loco, ¿eh? Además de disfrutar, simplemente. ¡Hola a todos! Gracias por venir a verme hoy. Brap. Esta noche no tengo a nada más y nada menos que al mismísimo boyfriend. Ok. ¿Tendrá él lo que se necesita para mantenerse conmigo? Solo hay una manera de saberlo. Ojo. My balls. Ok, ok. Bastante grosirito, ¿eh? Muy bien. Oye, compota. ¿Cuándo voy a jugar un juego de hombre? Mira. Esto me va a costar sacar Marvelous. Ok. Excelente. Primera. Lo malo. Lo único malo es que tengo la velocidad de caída muy baja. Muy, muy baja. Eso me cuesta aún más ser preciso. De por si no soy preciso. Bueno, con la caída así de baja es mucho más. Poco preciso, obviamente. Ok. Ojo, jo, jo. Panana. Ojo, jo, jo. Nada mal. Nada mal, ¿cierto? Las cosas simplemente se van a ir hacia arriba desde ahora. Ok. Muy bien, entonces. Aquí está cristalizado. Uh, este tema creo que lo conozco. Este sí. ¿Crees que lo podrás llevar? Dolor. Dolor. Sí, probablemente. Quiero poner espacio. Ah. A ver ahora. Uh, se laggeó. Uh, temardo. Ya, bueno. Quizás se me laggeó, pero... Al menos ahora caen un poco más rápido las notas. Estoy jugando a 60 FPS. Sí, sé que me dirán. Compota, yo juego a un FPS y no me quejo. Bueno, cuando uno está acostumbrado a tasa alta de FPS, obviamente se va a quejar por una tasa baja. Lo siento. Oh, qué temardo. ¿No puedo ver? Ah, qué temardo. Ah, qué temardo. Dios. Canta. Ok. Ok. Ah, oh, shit. ¿Por qué ese tema es tan bueno? Es que es una cosa impresionante, Camellia. Ja, ja. Y venció con los samples de FNF. Let's go. Con un chat súper entretenido. Es hermoso. Ey, no sé con qué motor lo están haciendo funcionar. Pero me gusta que las líneas no se rompan. Está bien eso. Ok. Chieeeesss. Qué temardo. Qué temardo. Qué temardo. Qué temardo. Qué temardo. black. Sal. Pen down. Gente, Wow. Okay. Vamos a ir Esto es patrón Uy, el color morado me re confunde Dios, se me mezclaron todos los colores En un punto se me mezcló, pero muy fuerte el fondo con el color morado Me dolió 이 ihadist ciudadanía edición Qué lindo, qué lindo es esto. Ahora que le monté un poco la velocidad de caída, tuve mucho más Marvelous. Let's go. Let's go! Fuck, última canción, no creo que termine, shit. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Nooo, es como literalmente era un concierto y que tu artista favorito se despida. Es como ese sentimiento de que ya no lo vas a escuchar más, al menos en vivo. Y es horrible, fuck. Estoy curioso. De todas maneras estoy curioso. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Crees que puedes mantenerte conmigo por 7 minutos? ¿What? ¿Una canción de 7 minutos de Camellia? Bueno, la mayoría de las canciones de Camellia son bastante largas, como de 5 minutos. Pero una de 7, ¿cuál podrá ser? What? Dejo literalmente lo que dije yo. Si crees que puedes derrotarme esta vez, estás equivocado. Ok. No hay barreras. Let's go. Ah, hell no. Maldición no. Ok. Boyfriend ya no quiere más. Le duele. Yo sí, yo sí quiero. Ok. ¡Uy! 50 FPS, ¿sabes? Ok. Esto me va a costar bastante más del scroll. Lo voy a jugar en 3D scroll porque... Ok. 7 minutos a 50 FPS va a ser doloroso. Oh, si es así todo el tiempo, va a costar. Estaría a midir al menos a 60. Lo partimos con un piano precioso. Vale la pena. Uh. Ok. Eh, no recuerdo haber escuchado este. ¿Será el tema original? No, no creo. Original para FNF lo dudo bastante. Oh. Oh, shit. Let's go. One minute. Me encantan las melodías que hace este tipo Encima Hace que Boyfriend le cae súper bien No sé cómo Creo que va a haber un poco más de FPS No, creo que no Ah, sí, creo que sí Oh, otra subida Oh, shit Oh, damn Dios Como me gusta este estilo de música Dios No sé si decirle dubstep porque no me suena tanto dubstep Pero quizás sea Es que combina tantos estilos camellia que puede ser cualquier cosa Le pone trap, le pone bombatón, le pone de todo Me encanta Drum and bass Drum step Falta que le ponga guaracha Oh, aumentaba el tempo No, le puso más Le puso más hits Dios Oh Ok ¿Cómo se llama este estilo? Me encanta también ¿Cómo se llama? Era muy fácil el nombre de esto Pero es muy bueno No, espera Esos jacks Por eso perdí el combo No es psicodélico Ahora se me quedó Me voy a quedar todo el rato pensando en un estilo de música ¿Qué? Haspen, let's go Pa, pa Shit Como pega de puerta el hashtag Let's go ¿Cuánto estilo le va a meter Camelia a esto? Let's go Por favor, sigue poniendo más Feliz Feliz Lo juego a todos Ponme cumbia si quieres No sé Guachiturro FT Camelia A ver A ver de qué será el siguiente drop Me emociona mucho ser A ver No les voy a mentir No sé qué estilo puse que hace este Pero me encanta No sé ¿Cuál? No sé Adiós Sí Chut por qué es tan bueno, por qué es tan bueno esto oh dios hey, creo que ya va terminando porque me aumentaron mucho los FPS dios uff, es el agazo simplemente muy lindo hey, no había dado cuenta del público hay puros mods recién me di cuenta witty, tricky miku hay muchos estaba tan concentrado en la música que no me pude dar cuenta del público nunca dios, todo un fallo qué manco qué puto manco que soy qué pinche manco que soy gente, fallé una vez dios dios bueno, a llorar a la llorería y aquí termino no no, yo quiero más tiene que haber más tiene que haber más sí, sí, sí yo vi que había más en el mod historia habían unos extras que quiero probar porque eso fue demasiado hermoso necesito más semana hf ¿qué querrá decir hf? ¿qué? no te olvides de ver el mod de Hololife oh, mod de VTubers ¿qué sería una cara de troll? espérate, ¿es una VTuber? uh, creo que no la conozco lo siento mucho si es que te gustan mucho las VTubers pero yo no la conozco hola a todos estoy feliz de ver a todos los que ¿se turné? ¿qué? ay, Botan Botan ok ok, Botan dios, es que los que siguen a las VTubers me van a matar por no conocer a Botan dios la conozco por nombre nomás santa shit es chichiro Botan es un honor estar contigo arriba del escenario también bien dicho estoy emocionada de cantar pero es una lástima que Camila no puede estar aquí justo ahora pero siempre va a haber otra oportunidad ahora vamos a hacer que esta sea una noche recordable ok vamos a cantar con Botan ¿quién lo diría? una VTuber muy bien opa ¿me suena? suena mucho de hecho a ver puedo escuchar el drop oh ti dios ¿por qué todas las canciones tienen que ser tan buenas? si esto no tiene sentido ¿hay alguna canción mala de Camelio? ¿no? oh oh y y y y Es que la melodía es muy linda No quiero ni hablar para no arruinarla ¡Oh, Dios! No esperaba eso No puedo creer que falle esa Me encanta que usen los samples de FNF No son muchos, pero son honestos y le quedan bien ¡Cruida! ¡Cruido! ¡No! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Y sube tonalidad encima para hacerlo más emocionante. ¡No se vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bello! ¡Muy, muy bello! ¡Dios! ¿Cuánto va a durar este video? Son muchas canciones, me parece. Son todas muy largas. Pero lo vale, ¿ah? Lo vale porque son muy buenas. Creo que me queda una semana más. Esta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres canciones? ¿Qué dice Ghost? ¿Tres canciones de... extra? Sale... sale... sale un... sale unas manos rotas ahí. ¿Por qué será? Ok. Me preocupa un poco que salgan manos rotas, pero... también me hace feliz que haya Ghost porque es un temardo que a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Ok, Fantasma fue el mismo, así que ahora vamos con... lo interesante, ¿cierto? Con Gold. Esto es lo que me interesa a mí. Ghost ya lo jugamos una vez. Si quieres ir a ver Ghost como la jugué, recuerda que está en el video anterior de Camellia. Ok. Dice... ¿Qué acerca de solo una canción más? Ojo. Hache. Ojo. Sí, lo sé. Pero... juzgando como lo hiciste de bien las canciones pasadas, estoy seguro que lo podrás manejar. Preparate. Siempre preparados. Nunca listos. Ok. ¡Uy! Dios, de verdad no estaba listo. ¿Ya está? Ojo. Partimos con baja tasa de FPS, pero no importa nada, gente. No importa nada. Igual se podrá pasar. Lo importante. Ojo. ¡Uh! Suena nice. No sé si estoy dando muy tarde o muy temprano a las notas. Pero... Pero... La estoy dando mal, la estoy dando mal. Por alguna razón. Ok. ¡Uh! ¿Y eso? ¡Ojo! ¡Uy! Se subió en el tubo complicado. Ok. ¡Shit! Hermoso. El tubo más tu estéril. ¡Eres un cálido! Ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No la estoy dando mal. ¡Suscríbete al canal! El tubo más tu destino, creo que es donde el tubo más tranquilo. ¡Oh, sí! ¡Lo te desplandante! ¡Y eso va! ¡Uy! ¡Y eso va! ¡Y eso va! ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso va! Hay libertad, así va! ¡Tocese al canal. ¡Un! ¡Cuerpo! Oh, fuck Muchas líneas Interesante eso Y mucho lag también Oh, otro drop Ok Oh, sería tan genial poder jugar esto sin los FPS tan bajos Lo bueno es que mientras progresa la canción Como que vas ganando FPS Por alguna razón Así que nice Esa base Escucho esa batería media loca ahí Me gusta Pero no No Lo la 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 Vale 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 Bien ary ¡Oh! ¡Cuánto flow! ¡Oh! Yo sé que aquí iban a ponerme un batón en algún momento Estás loco Mi corazón latino le gusta a esto Dios, me estoy cansando Hace tiempo que no sentía cansancio en las manos Por un mod de FNF Uy, se me lavió todo Uy, el color rosado De nuevo está molestando Espérate, what? Fue una versión rara de Ghost Increíble Recién me vengo a dar cuenta Sí, increíble Dios ¿Cómo pegó eso? Muy bien Excelente Como de ganas que tengo de jugar esto sin 50 FPS Sería precioso Shit, uy, me cansé Increíble Solo Camellia puede hacer cansar a la gente What? ¿Y esa skin de Boy Me? ¿Qué pasó? ¿Y esa skin de Camellia? Hola Y finalmente Tenemos un espectáculo especial Ghost Halloween ¿Verdad que pasó Halloween hace poco? ¿Y compó te hice un especial o algo así? Por supuesto que no Porque es un imbécil Pero no importa Estoy realmente emocionado ¿Tú no, Boyfriend? Bip-pop Bien, entonces Vamos a hacer Que el show empiece ¿Deberíamos? Jaja Bien dicho Bien dicho, Boyfriend Ok Oh, que lindo se ve aquí, friend Ok Todos disfrazados Empezamos entonces con La versión VIP De Ghost Halloween Uy, la verdad Me emociona bastante Escuchar esta versión Dios Opa Buen VIP Si saco Camellia Nada que decir Es solo el inicio Y ya me gusta Espero escuchar los drops Let's go Vamos con el Bindar Veamos Que se teje Veamos que nos presenta Camellia Con este VIP Oh, damn Dios Dios ¡Gracias! 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 Esto no ha sido bueno Ah, me emocioné y todo Me encanta como juega con los tonos Pa, pa Dios, estoy muy lagueado No pensé que diría esto, pero estoy lagueado y feliz al mismo tiempo Aunque esté lagueado, aunque me cueste mucho jugar por el tema del lag Estoy feliz porque el remix hasta el momento está siendo precioso Tremendo VIP se sacó Jugando con los tonos como corresponden Miren lo antes que le doy a las notas 37 milisegundos antes Y ya estáis Y ya hay dos drops, estoy Ya, let's go La verdad es que queda el drop de las líneas ¿Serán líneas todavía? Vamos a comprobarlo A ver ¡Sí! ¡Es una combinación! ¡Celciado! Cuando se aleja la pantalla, le doy aún más antes a las notas Es una cosa impresionante ¡Ojo! ¡Oh! ¡Cómo se la guía! ¡Yey! ¡Ojo! ¡Ah! ¿Es verdad que sí hay otro drop difícil ahora? ¡Sí! ¡Acérquenme a la pantalla, por favor! ¡Gracias! ¡Felicidio! ¡Ja! ¡Ja! ¡chas! ¡Papapapapapapapapapa! ¡Papapapapapapapa! Notas cuádruples y todo No le importa nada, camellon Quería hacerlo difícil y lo hace difícil Sin necesidad de notas insta-kill Ni nada de esas cosas Lo hace difícil a puro charteo Y a buen charteo en sí Let's go Bueno, y a lag también Quizás el lag es parte de la atracción Pa, 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 pa Muy bueno GAT FUCKING DEVENT Esto era lo que esperaba totalmente de un remix de Camellia Y de Ghost Hermoso El inicio me gustó mucho, sobre todo El primer drop creo que fue mi favorito, de lejos Porque me impactó, me impactó de fuerte Ok 150 fallos Ah, no, espérate 64, 64 y 6 Ok, ok, va aquí Uff, uff, uff Cansador Bastante cansadora Mis dedos están un poco Están un poco nice, la verdad No les voy a mentir, están bastante nice Bueno, creo que todas las canciones tienen copyright Pero de cada vez lo mismo Ok 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 Partió como broma, supongo Y terminó siendo temardo Que lindo es jugar con FPS Se siente tan cómodo Opa Opa Sin comentarios, bastante bueno simplemente Simplemente bastante bueno lo vamos a dejar ahí A ver, con pico A ver, pico ¿Qué se trae? Opa Pico contra pico ¿Qué es lo que diría? Es el meme de Twitter Yo entendí Sí, ya Sí, sí, entendí Ok, ok Ey, creo que ya las jugamos todas entonces Ey, beep Ay, que ganas de jugarlo con Más de 60 FPS estarían ahí Ey, ¿por qué el tutorial tiene un rating de 11.25? Me interesa, me interesa bastante A ver ¿Qué pasó aquí? 3, 2, 1 Go Ok Sabía que ¿Qué? Sabía que esto no iba a ser normal Ok Espera, ¿te están poniendo Jumpstream? Un tutorial de Jumpstream En Freddy and Funky Lo que faltaba Opa Suena súper bien encima Opa 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 Ey Nice tutorial ¿Se imaginan el tutorial original de Freddy and Funky fuera así? Yo creo que todos los jugadores serían bastante mejores, ¿ah? Serían mucho mejores Muy bien Muy bien Excelente Hasta el tutorial tenía un temardo ¿Quién lo diría? Ah Bueno gente Espero Espero Que les haya gustado El videito del día de hoy Eh Ya volveremos nuevamente con muchos videos Porque me fui por unos días Pero estamos de vuelta Estamos de vuelta Con todo Por supuesto Con todo Y eso gente Ya nos estaremos viendo En un próximo Mod de Freddy and Funky O Juego de ritmo Diferente Síganme en Instagram Síganme En todo Síganme en todo Tienen todo abajo Y síganme en todo Y ya nos estamos viendo En un próximo Videito Adiós Adiós